Popurrié, José José, toma tres. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y a ser tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas así a tiempo, amor ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado, hay días en mi pasado que volverán. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Yo que fui volcán, soy un volcán apagado, porque tú volaste de mi nido. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Yo que fui volcán, soy un volcán apagado. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos. Tú no estás discutiendo a cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender. Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida. Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero. Que tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio y lo vivido. Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras. Para colmarte de caricias todas nuevas. Que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más. Espera un poco, un poquito más. Que triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró Prensajeando el final Qué triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Gracias por ver el video